A la senadora Néstora Salgado, del Grupo Parlamentario Morena, a favor hasta por cinco minutos. Buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros senadores, quiero hablar brevemente a favor de este dictamen, ya que representa un paso importante en la búsqueda de la verdad y la justicia. El dictamen que nos ocupa propone incorporar el derecho a la memoria en la Ley General de Desaparición Forzada, como un mecanismo para fomentar la memoria colectiva a fin de evitar la repetición de los hechos. Por ello, quiero manifestar mi voto a favor de este dictamen, el cual reconoce de manera expresa el derecho a las víctimas, a la memoria, así como la obligación de todas las autoridades de garantizar el derecho a la memoria. Es indispensable que nuestro marco normativo reconozca expresamente el derecho a la memoria y a la verdad. La Ley sobre Desaparición Forzada es producto del esfuerzo de las familias, y por ello me parece muy pertinente que realicemos estas adecuaciones para garantizar un derecho tan importante como lo es el derecho a la memoria. Es fundamental que continuemos realizando acciones para garantizar el derecho a la memoria. Por ello, quiero hacer un llamado para que avancemos hacia la construcción de una ley general en materia de memoria, la cual permita preservar la memoria colectiva de nuestro país y avanzar hacia la verdad, la justicia, la reparación de los daños y medidas de no repetición. Recientemente, la Ciudad de México dio un paso muy importante en aprobar una ley de esta naturaleza, de modo que es conveniente que el Congreso de la Unión emprenda un proceso legislativo para tener una ley general sobre la memoria. Tenemos pocos meses para que concluya esta legislatura, pero ojalá que se pueda dar las condiciones para contar con una ley en esta materia tan importante. Es indispensable que garanticemos este derecho, de tal manera que el Estado mexicano asuma su responsabilidad de lograr una verdad completa, imparcial y socialmente construida, compartida y legitimada como un elemento fundamental para la reconstrucción de la confianza ciudadana. Por otro lado, quiero manifestar mi postura a favor del dictamen que reforma la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el cual permitirá facultar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que pueda supervisar el respeto a los derechos humanos en estas estancias migratorias, mediante la realización de un diagnóstico nacional familiar al diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria. Me parece que esta es una buena herramienta que nos permita contar con más información exacta de las condiciones en las que se encuentran las estaciones migratorias, para que a partir del diagnóstico que realiza la CNDH se puedan implementar y modificar políticas públicas encaminadas a garantizar los derechos de las personas migrantes en nuestro país. Será un mecanismo fundamental para visibilizar las violaciones a los derechos humanos, de tal manera que se pueda erradicar esas prácticas y generar acciones para prevenir, atender y sancionar los actos cometidos en contra de las personas migrantes. Celebro esta modificación. Estoy segura que este diagnóstico será muy importante para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. Finalmente, quiero hablar a favor del dictamen que pretende facultar a la CNDH para que promueva la cultura de la paz. Es una propuesta de la diputada Evangelina Moreno, quien es secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y con quien hemos trabajado muchos temas sobre derechos humanos. La construcción de una cultura de la paz en nuestro país debe ser un aliciente de esperanza y de un cambio de enfoque que nos permite alcanzar mejores condiciones de vida. Es muy importante fomentar la cultura de la paz y más si se trata de generar conciencia entre la población. La cultura de la paz representa un mecanismo efectivo y concreto en la búsqueda de una sociedad más justa, más igualitaria y democrática. De este modo, la cultura de la paz busca la armonía social fundada en los principios de libertad, justicia y democracia, pero también tolerancia, solidaridad, fraternidad y empatía. Por eso, mi voto será a favor de este dictamen, ya que fomentará la educación cívica y la construcción de ciudadanía desde la perspectiva de género y en el marco de respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, senadora.